¡Suscríbete al canal! Y que pronto venga Luis y el otro compañero que viene de Venezuela para ya estar concentrados y trabajar para lo que queremos. ¿Cómo lo recibió el grupo? Porque me imagino que habrá sido hasta impactante para algunos, ¿no? Porque sobre todo para los más jóvenes. Sí, sí, ver un jugador de la categoría de Juan en un equipo es importante, ¿no? Y más aún para los jóvenes. Tiene que ser una motivación y un ejemplo para poder llegar al nivel que él estaba y él está, ¿no? A nivel local, sí. A nivel local, sí. Es el título. Nadie te perdona otra cosa, ¿no? Después lo que se puede avanzar en la Copa seguro es primero llegar a los grupos y luego tratar de avanzar a la siguiente fase. Y con todo lo que se está contratando me imagino que van a sentir la exigencia del hincha mucho más de cerca, ¿no? No, no, no. Siempre estaba, ¿no? No solamente el hincha, sino de uno mismo saber de qué es capaz, de qué se puede hacer. Pero para eso hay que trabajar y no hay otra cosa que eso, ¿no?